¡Suscríbete! Es imposible denegarse Duerme, ven, duerme Ahora que la noche terminó Y el sol entra como un dios A nuestra habitación Luz y promesas son perfectas Y ahora, de ti me apoderás Nueva sensación, nueva sensación Y ahora, de ti me apoderás Nueva sensación, nueva sensación Sueña, baby, sueña Con todo aquello que ya viene Tú encontrarás en el final Que realmente ya no hay No hay diferencia Llora, baby, llora Cuando estés allí afuera Seré tu honra En mi puedes confiar No te lo guardes más Es la razón que contigo esté Hey, baby, de ti me apoderás Nueva sensación, nueva sensación Y ahora, de ti me apoderás Nueva sensación, nueva sensación Yeah Nueva sensación, nueva sensación Yeah Nueva sensación, nueva sensación Odia, baby, odia Odia, baby, odia Si no hay nada para ti Solo eres humana ¿Qué podrías hacer? Si todo acabara Ya Que todo no sea poder Amor, baby, amor Amor, baby, amor Está escrito en tu rostro No hay nada mejor Que podamos hacer Que vivir para siempre Es lo que no hay que hacer Hey, baby De ti me apoderás Nueva sensación, nueva sensación Y ahora De ti me apoderás Nueva sensación, nueva sensación Nueva sensación Y ahora Nueva sensación Nueva sensación, nueva sensación Gracias.